El IBEX y el resto de Europa han conseguido cerrar la primera jornada de la semana en verde después de un comienzo marcado por los números rojos. El optimismo ha llegado a los inversores a lo largo de la mañana, de la mano con las buenas noticias procedentes del Consejo Europeo Extraordinario que recordemos está celebrando en Bruselas desde el pasado viernes. Varios medios apuntan a que los países frugales estarían dispuestos a aceptar los 390.000 millones como una subvención. También ha apoyado mucho a los mercados los buenos datos que está ofreciendo la vacuna contra el coronavirus que está desarrollando en la Universidad de Oxford, que ya está siendo probada en humanos. Al otro lado del Atlántico hay de todo. Wall Street está cotizando con signo mixto al cierre del mercado europeo. Tal sólo el Dow Jones registra ligeras caídas. Aquí llama la atención el comportamiento de Moderna en su estreno en el Nasdaq 100. Sus acciones están cayendo más de un 10%.